Hola, Internet, mi nombre es Claudia Palazos y esto es Utópica News. Yo soy Jorge Rambo y estas son las noticias que ojalá hubieran pasado esta semana. Pero no. Spotify anunció que entre los mil artistas más escuchados de este mes no se encuentran adolescentes físicamente perfectos ni artistas de pop, trans, reggaetón. En conclusión, los feos vuelven a dominar el panorama musical. Gracias. Las noticias que a mí sí me gustaría escuchar en el día de hoy, Donald Trump renuncia a su candidatura. Y hasta se disculpó con nuestros amigos mexicanos por decirles que los iba a obligar a pagar un muro entre los dos países. Y admite que es un machista, racista, xenófobo. Vamos con una nueva noticia y esa les va a encantar. Y su pelo no es de verdad. ¿No es de verdad? No. El sindicato de traficantes de armas, Weapons Together, va a donar todos sus ingresos del 2015 a los refugiados africanos. Su nuevo eslogan, Every bullet against hunger. Es impresionante. No, pues claro. Qué pena, ¿no? Es que estoy muy conmovida. Es impresionante. No, del otro lado. No, es que es del otro lado. Mira que yo se puede hacer. Ya. La enfermedad vacas vegana salva el mundo. Para producir una hamburguesa se necesitan 660 galones de agua. Todo aquel que coma carne de vaca vegana se convertirá en vegano. Y esto reducirá en un 50% el efecto invernadero. Imagínense, para hacer una hamburguesa doble necesitas 1.320 de estas. ¿Es en serio? Sí. ¿Por qué seguimos comiendo carne? No sé. No sé. Cuéntenos ustedes qué noticias les gustaría que fueran reales. No nos sigan en Twitter, no nos sigan en Instagram, no nos sigan ni en la calle. Esto fue Utópica News. Y si no quieren, no hagan clic en suscribirse para más contenido. No, no, esto es una gilipolleta. Ya, ya, ya.